Yo siento que la vida se nos va, ya de hoy no volverá Después de te dar la vuelta, nuestra cama se abierta La locura apasionada del amor Mientras te quiero y te quiero, vos me mostro por el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Arrancarte de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer